¡Hola chicas! ¿Cómo están? Buen día para todas. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo algunas combinaciones utilizando un pantalón de mezclilla. Este tipo de jeans que son muy básicos. Hay diferentes modelos. Aquí les presento varios estilos para que puedan crear unos outfits casuales, unos outfits lindos, algunos looks diarios. También en esta temporada de otoño invierno los podemos combinar con algún cardigan, con alguna chaquetita, con algún abrigo. Van a lucir súper bien. Aquí les dejo diferentes opciones. Espero que les gusten. Sobre todo si les gusta pueden dejarme algún comentario, pueden apoyarme con algún like. También si ustedes desean pueden compartir el vídeo con alguna amiga o con alguna persona que creas que le puede interesar este tipo de outfits. Muchas gracias por todo su apoyo y las dejo con las imágenes. y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.